No quiere rifar, ahora sigue baso, ahora si la mete en profundidad, corre Hoyos y puede ser peligroso, ahí está Hoyos, la tiene Sordosa, le pegó el portero Sordosa otra vez, increíble como la sacó, como la sacó Domínguez cuando se tiraba hacia la izquierda. Haciendo central lateral hasta la llegada de este remate y luego el rebote es lo que provoca todo lo demás, hay que revisar muchas cosas, si hay fuera de juego de Beder, si hay mano posteriormente, no veo nada más. Lo que reclamaba me parece que es una falta de Sordosa. No, de repente le empujó un sobre Sordosa, pero no hay de abajo, de Choclo abajo, sobre Sordosa, eso reclama Sordosa. ¡Qué gacha Johan, no encuentra espacio! ¡Johan todavía la tocó! ¡Allí está el Zugaray, la levantó! ¡No! ¡Ay, la pelota que se va afuera, levantó, la banderó la línea! Creo que Johan Fulio está en otra frecuencia, totalmente, pero al Zugaray tampoco la acompaña porque está la frecuencia muy por debajo, viste que la esperó, la esperó, la esperó y nunca le marcó el pase. Esta Sordosa la tocó hacia el área, el centro atrás de Beder Hoyos, ¡a Sordosa le pegó! ¡Ay, la pelota que se va por un costado! Otra vez solo Sordosa en la espalda de los volantes, otra vez llega con facilidad, Beder Caicedos por izquierda, y le hay que corregir el equipo de liga, si no va a sufrir mucho por este sector. Lo mueve de banda a banda, bien Independiente, lo lleva de una banda a la otra para fabricar el espacio, y luego Independiente no ha estado fino hoy para resolver lo que ha generado. Me ha gustado más el trabajo del equipo de Martínez todavía con Julio, y se va Julio, el más importante de la UD, el primer tiempo al centro y la primera! Se le acaba de perder al Zugaray, otra vez Johan Julio, que es clarito en este partido, lo puso en posición de gol al Zugaray, que se la pierde. Olvidate, arrancó Julio, lo dejó parado como estaca, mete un pase espectacular, la precisión. Va Jovi, va a levantar, finalmente al Zugaray, el centro, Caolo, el arquero que es lo que es espectacular, se la jugó Ramírez, impresionante. Pero estas dos opciones aquí sí valían, ahí es donde estaba la posición de la cava. O sea, Guerrero se lo pierde, no estuvo cómodo, y como la toca, ya ese toque lo deja Choclo fuera de juego. Al menos parece que sí estaba fuera de juego. Este toque, este de acá. Ya hay una segunda jugada y sí está fuera de juego. Ahora, se lo pierde ese a bolo, pero no estaba cómodo, no estaba orientado, ese es su perfil zurdo, no es zurdo. Era difícil verlo. Veamos si es peligroso el centro al área. El cabezazo de González y una pared gigante del área de Ramírez para sacarla. Era el gol de la victoria de la UR. Y hay el centro que le mete, el centro maravilloso. Y entra justito de frente, se le intenta cambiar, le sale al medio, le responde muy bien. González no puede faltar en la liga. Es buen cabezazo, centro fuerte. Y eso que es al centro, un poquito más de un costado y no llega.